Ya no hice de estar aguantando hambre, ya vete a otra parte, que no aguanto más Peña Nieto hiciste fraude y dice que todo el dinero es tuyo Si tenés orgullo y la vas a cagar Y si te mierda Manuel, te lo hackeaste es igualito que a Gabel Y a la señora Josefina Tazquistán, tal vez suene un poco malo, sé Y a su luce, ladrón es usted Peña Nieto ya deja el orgullo, en la barca con tus fantasías Agarrate a Donald Trump que es tuyo, que con él te siente fría Peña Nieto ya deja el orgullo, en la barca con tus fantasías Agarrate a Donald Trump que es tuyo, que con él te siente fría Te la tiene adentro, ya, ya te la tiene adentro Si una cosa te preguntaré, si Donald Trump solo te hace el favor, o es el dueño de tu fantasía y nadie lo hace como tron Si es el mariquito y no te hace la cena, o se la mete toda casi maquillada O siempre tú le pides que te traje mal y entre tu cara va a acabar Dile tú que más quieres, Donald Trump es tu virtud Sé que eres feliz con él, y eso es lo que dices tú Que seas feliz con él, toma todo y lárgate Sé que lo vas a dañar cuando ya vivas con él Peña Nieto ya deja el orgullo, en la barca con tus fantasías Agarrate a Donald Trump que es tuyo, que con él te siente fría Peña Nieto ya deja el orgullo, en la barca con tus fantasías Agarrate a Donald Trump que es tuyo, que con él te siente fría Y si te mierda Manuel, te lo hackeaste, es igualito que haga bien Peña Nieto ya deja el orgullo, en la barca con tus fantasías Agarrate a Donald Trump que es tuyo, que con él te siente fría Peña Nieto ya deja el orgullo, en la barca con tus fantasías Agarrate a Donald Trump que es tuyo, que con él te siente fría Peña Nieto ya deja el orgullo, en la barca con tus fantasías Peña Nieto ya deja el orgullo, en la barca con tus fantasías A-A-A-A-A-A-A-A